Bueno, 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 ya solamente quedan como 10 días, una cosa así, el día 2 de junio sale Street Fighter 6. Hay varias cosas que decir. Yo he jugado al Street Fighter V, lo tenía un amigo mío, y la verdad al principio, luego lo actualizaron y mejoró un poco, pero me pareció una soberana manera de tomarle el pelo a la gente, sobre todo la manera en la que tenías que conseguir los personajes. Porque podías conseguirlos jugando, y lo hago muy entre comillas, porque era realmente difícil, tedioso y largo, o pagando, que es realmente la forma en la que tenían toda la intención de que consiguieses a los personajes. ¿Qué ocurre ahora con Street Fighter 6? Hay mucha controversia, hay muchas cosas positivas, pero hay algunas cosas negativas que se mantienen. Bien, lo principal y primordial. Vamos a empezar con el apartado gráfico. Se ve increíblemente bien, todas las betas, todas las trailers que hemos visto, los gameplays de la prensa, todo se ve franticamente bien. Los escenarios, sobre todo, y ante todo, los personajes principales, no tanto los NPCs del mundo, pero se ve muy bien, es muy rico, es muy vivo, es muy agradable a la vista, es muy bonito. Pero, a la vez que todo esto es muy bonito y es muy agradable, los personajes principales tienen un estilo gráfico que no a todo el mundo le está gustando. Se ven como un poquito extraños, un poquito redondeados, no termina de verse realista, no termina de verse irrealista, pero es que los gráficos lo pretenden, pero es que no lo pretenden. Estamos ahí en una mezcla que se ve muy bien, pero otros hubieran preferido un estilo gráfico algo diferente. Yo no sé si estoy de acuerdo, creo que se ve lo suficientemente bien y que los diseños de los personajes son lo suficientemente atractivos y no tengo ningún problema en ese aspecto, en mi opinión. Pero entiendo a lo mejor que a no todo el mundo le pueda gustar ese estilo gráfico, hubieran optado por otro cambio o no haberse centrado a lo mejor tanto en otros Street Fighter del pasado, ¿no? Bueno. Otro de los puntos un poco controversiales que tiene es la posibilidad de crearte tu propio luchador y mezclar, digamos, habilidades de diferentes luchadores tradicionales. A ver, ¿esto está bien? ¿Está mal? No sabría muy bien cómo definirlo tampoco. Es decir, es una manera de crear un videojuego de lucha y hacerlo como una especie de videojuego con una historia que tengas que pasarte. Evidentemente, todos los personajes siempre han tenido su trasfondo. Esto no es algo nuevo ni novedoso. Todos los videojuegos tienen cierto lore y cierta historia. Pero evidentemente un juego de lucha no se caracteriza por su historia, se caracteriza por sus personajes, sus habilidades y cómo luchan. Punto. Evidentemente, cada personaje tendrá su lore, pero no es su enfoque tradicional. Sin embargo, con Street Fighter VI parece que quieren dotar al juego de una mayor inmersión histórica y tienes un modo, ahora una especie de semimundo en el que realmente es Nueva York, ¿vale? Es Nueva York, se ve Times Square y todo. No se llama así, creo que se llama Final City o algo así. Final City, si no recuerdo mal. Y bueno, pues me parece muy bien. Es una manera de, digamos, innovar, pero no entiendo muy bien qué enfoque quieren dar a un juego de lucha. Efectivamente, tú te creas tu personaje, un personaje que no existe, que cada uno tendrá el suyo, con lo cual ese lore, esa parte de historia no existe porque no es un personaje creado previamente, sino que es tuyo y nada más. No se va, digamos, a extrapolar a futuros videojuegos. Eso es algo que no me gusta porque a mí me gusta tener una progresión en una saga y que de aquí vaya aquí, no que de aquí me pasen aquí. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con Mass Effect. A mí me gustaba la saga Mass Effect. Androvera me pareció una basura, ¿vale? O sea, a nivel jugable y tal, muy bien, pero me pareció una basura porque no conectaba, ¿vale? Y se llamaba igual. Entonces es algo que tiene que ser así. Yo creo que debería haber una progresión. Aquí, que yo pueda crear mi personaje en este juego, no me aporta mucho. Me aporta para este juego, pero no para el siguiente. Y a la vez me va dando acceso a los siguientes personajes ya reconocidos para poder jugar. Me enseña sus habilidades y su lore y su historia. Es verdad que es una manera, digamos, buena de conocer el trasfondo y la historia de cada luchador, pero se me hace un poco innecesario eso de que yo sea un luchador, ¿no? Que yo me haga el mío propio con ese estilo gráfico, ¿no? Que la gente se quejaba y tal. Bueno, pues yo hubiera preferido que me den un personaje de los tradicionales y a partir de ahí yo vaya desarrollando la historia, conozca primero en el modo historia la del que me digan o la del que yo elija y luego vaya conociendo los siguientes. No me parece necesario esa parte, pero bueno, que a lo mejor luego es una maravilla, ¿eh? Cuidado, no lo tenemos todavía, yo no lo he podido probar. No lo veo lógico, no lo veo necesario, pero a lo mejor luego me encanta y es lo que más me gusta del juego. Puede ser, no lo sé. Las partes del mapa también se van a tener que desbloquear poco a poco. Vuelvo a lo mismo, es un juego de lucha. Lo que más interesa es jugar, es luchar, es empezar, ¿no? Que me lo pongas difícil, que a lo mejor luego no es muy difícil, pero que me pongas obstáculos, que me pongas trabas para desarrollarme lo más rápido posible en este tipo de videojuegos, que no es un Zelda, Tears of the Kingdom, ¿vale? Pues quizás tampoco me gusta. Es una cosa que no termino yo de verme convencido, de tener que estar yendo de aquí para allá para desbloquear el mapa, para conocer a otro luchador, ¿no? A otro luchador clásico. No termina de convencerme. Y he de decir además que, por ejemplo, uno de mis luchadores favoritos es Rashid, y Rashid llegará en un DLC de pago. No viene incluido en el juego. Esto es algo que se criticó mucho con el Street Fighter V, porque la mitad de los jugadores no venían, porque la mitad de los luchadores los tenías que comprar, ¿vale? Y resulta que aquí no son la mitad, vienen más por defecto, pero aún así tienes que seguir comprando luchadores clásicos, ¿eh? Vamos a decir, luchadores que la gente conoce y que les hubiera gustado jugar desde un inicio. A mí, que llegue en verano Rashid a través de un DLC de pago, pues me revienta las pelotas. Sobre todo teniendo en cuenta que el Street Fighter V no sale a precio reducido. Sale a precio de AAA completo. Y es una pasta. Entonces no me gusta tampoco esa parte, ¿vale? Es decir, encuentro demasiadas cosas que no me terminan de llamar la atención sin ninguna de ellas concretamente ser algo que me digan no me lo voy a comprar. Es decir, lo cogeré, me apetece probarlo, me apetece jugarlo, sobre todo el modo online, a ver si funciona bien. Y bueno, pues al final es para lo que uno se compra este tipo de videojuegos, para jugar con otra gente, incluso contra la máquina. No hay ningún tipo de problema, pero no me gustaría perderme mucho entre tonterías, vamos a decir. Y sobre todo, me hubiera gustado tener todos los personajes que ya he pagado una pasta por el juego sin tener que pagar por DLCs, que me parece un atraso. Entonces mi recomendación en ese sentido sería, si te interesa un poquito Street Fighter Sites, espérate unos meses a que salga un juego con el pack completo, incluso un año, si no tienes prisa, ¿me entiendes? Entonces si haces esto, a lo mejor tú te ahorras muchísimo más dinero que alguien que lo adopte lo compre el día uno, que al final es el que menos agraciado sale, ¿no? O sea, el que más dinero le saca y el que menos luego recompensa. Pero bueno, esto funciona así también. Es la ansia de jugar, de probar, de querer, de tener algo nuevo y bueno, pues eso también se paga, podríamos decir, ¿no? Pero sí, sí, esas tres cositas me llaman poco la atención. Todo lo demás creo que está bien. El flujo del juego, los ataques... Ya os digo, a nivel gráfico a mí me parece más que decente, se ve sobradamente bien. Habrá que ver luego los combos y todo cómo funcionan y habrá que probar este modo de juego en el que te creas tu propio personaje y te mueves por el mundo, que no me llama la atención, ya lo digo, pero a lo mejor luego es un puntazo y resulta que lo deseamos en todas las sagas, ¿no? Veremos. También he leído que se han mejorado todos los ataques especiales, se han potenciado, se han mejorado simplemente. Así que ahí está, queda muy, muy poquito para que nos llegue Street Fighter VI. Llega, creo, mejor que el Street Fighter V, pero no exento de polémica y es algo que podrían haber evitado perfectamente y no les ha dado la gana. Así que, bueno, si tienes muchas ganas de jugar día uno, si no, espérate que yo creo que vas a ser muy bien recompensado dentro de un añito probablemente cuando te venga el juego completo de verdad y encima a precio reducido. Creo que hubiera sido lo justo desde el principio. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!